El hormiguero de hormigas ladronas Montar como se dice muy bien porque traen todo el trigo para almacenarlo para el invierno Estamos a principios de otoño por lo que se han propuesto tener una buena despensa A costa de los granos de trigo que tengo yo por ahí Bueno, ya estoy recolectando aquí las últimas cebollas Hay muchas y hay que quitarlas de la tierra porque si no las lluvias, estas primeras de otoño Empiezan a hacer que vuelvan otra vez a intentar crecer y es como si fuera una semilla Empieza, no sé si se verá en alguna, como una doble capa Entonces diríamos que la vieja se muere y empiezan a hacer una nueva planta Y entonces hay que sacarlas antes de que llegue a ese estado Se van deformando y quiere decir que ya las he sacado hasta incluso alguna de ellas demasiado tarde Como por ejemplo esta, todavía son comestibles, no pasa nada, se le quitan las primeras capas Este año lo que no he tenido suerte es con las sandías Aquí hay una zoqueta y aquí sigue y vamos, la cogeré y se la echaré a las gallinas La calabaza está grande, tampoco la he cogido Y lo que es por aquí, por este pedazo de selva que me he metido hace un ratito La naturaleza es muy sabia Si se acuerdan al principio de la temporada Le puse unas cañas cortadas y las puse verdes Bueno pues, una de ellas ha crecido lo que es la caña Simplemente con el hecho de haber metido en la tierra la misma caña Tiene aquí sus brotes y esto ya es muy peligroso Porque esto se te engancha aquí en la parcela, lo que es la tierra buena, frondosa Y te hace un cañaveral aquí que no veas Pero es curioso como ya de una caña que estaba cortada Ha salido una caña nueva Esto no se lo espera a nadie Pero de ciento y pico cañas que hay aquí, pues una de ellas ha brotado Eso es como se suele decir La naturaleza que decide Tenemos por aquí un pedazo de selva de hierba Los chirinchos que están más alto ya que yo Yo esto todo lo he ido dejando abandonado Porque ya no quiero quitar ni una hierba hasta que no termine con todo al final Y como dije el otro día Pues por aquí nos encontramos Las calabazas que han ido saliendo Por aquí hay una Por ahí hay otra Más allá hay otra Pero esto ya es una selva para meterse por aquí Parece mentira que un trozo de huerto de estas pequeñas dimensiones Haya creado tanto fruto este año Y tanto trabajo, por supuesto Bueno, esta calabaza La estábamos siguiendo prácticamente desde el inicio Como vemos aquí, tiene un tallo principal Deriva allí hacia el fondo Y había continuado lo que es la rama mucho más lejos Hay 4 o 5 metros Esta otra es la que deriva a la calabaza Está en un cruce diríamos Y aquí es donde ha salido el fruto de este pedazo de calabaza Si vamos hacia donde está sembrada Vemos que en un intervalo aquí Es tan sabia como se dice la naturaleza Que incluso de lo que es uno de los tallos Ha creado una pequeña raíz Y de aquí se alimenta también Quiere decir que si la planta principal Donde estaba sembrada Y yo cogiera y cortara aquí Pues ya tendría una forma de alimentarse La vamos siguiendo Y seguro que en más sitios Como por ejemplo aquí Otro tanto de lo mismo Ha hincado otra Otra parte de lo que es la rama Y ha hecho otra pequeña raíz Estamos ya A unos 5 metros de donde Está Lo que es La calabaza Allí al fondo se ve Bien Pues esta es la madre Diríamos Donde se sembró La principal Ha sacado Varias ramas Esta es la que va a la calabaza grande Y ahora esta otra Siguiendola Todo este tramo por aquí También lo hemos sacado en otros vídeos Ya llevo andando Ya llevo andando Varios metros 3-4 metros Seguimos Y ahí al fondo He medido Hay 11 metros Que ya se dice bien Que muy exagerada esta planta Y va y crea una calabaza Aquí al final del todo Podría haberla hecho más Más cerca de De la raíz Pero nada Al final del todo Pues desde aquí Hasta donde está La madre Y con otras ramas Por aquí Ya le digo 11 11 metros y pico Que tiene De rama La naturaleza Algunas veces De verdad que nos sorprende Bien Ya va tocando todo a su fin Ya estamos en el otoño Y en este caso Por ejemplo Las berenjenas Estas ya no se pueden comer Ya son todo Prácticamente semillas Y lo que se puede hacer es Coger algunas Las mejores Y dejarlas Que se sequen Y luego Cogerlas Las semillas Vamos utilizando todavía Lo que son las chiquititas Por Por las partes altas Pero ya muchas de ellas Salen también con Lo que es la semilla La grana Y eso ya pues Ya no tiene El gusto que tiene Cuando son tiernecillas Pero vamos Ha dado un montón La altura es impresionante Lo que tienen Las berenjenas Este año Y si seguimos Con otras plantas Vemos aquí Los pimientos Ya también Que tocan a su fin Ya La planta Los Sube demasiado alto Ya no Tiene la vigorosidad Que tenían al principio Y lo mismo pasa Con Pepinos Que ya una vez Que empiezan A secarse Pues Se ponen Demasiado Pronto Amarillos Y ya los dejamos En lo que es la tierra En el caso de estos Que son bastante grandes Y se van quedando Ya por ahí Si valen para semillas Bien Y si no Pues Las gallinas Darán un buen festín ¡Gracias!